. Tras el ex abrupto contra Macri, Nayawad asegura que se quedó sin trabajo. . Nayawad estalló de furia tras la caída del dólar y se refirió con durísimas palabras en contra de su tío, el presidente Mauricio Macri, y su equipo de conchetos infradotados que no saben nada ni les importa la gente, expresó en su descargo inicial. . . Ya en un plano personal, aseguró que le avergüenza que su tía esté con este sor, quien no solo me separó de mi familia sino está hundiendo el país, sentenció. . 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